Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al lejano oeste, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este maravilloso Red Dead Redemption 2. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, daros las gracias por estar ahí, un verdadero placer contar con vuestra presencia aquí en el canal, y espero que pasemos un buen rato. Estoy seguro de que vamos a pasar un buen rato con nuestro protagonista, el amigo Arthur. Antes de iniciar el vídeo, como siempre, pediros que si paséis un buen rato, si disfrutáis del contenido, pues no dudéis en dejar un like, solamente es un click, no os cuesta nada. Y ayudáis, apoyáis enemas muchísimo más de lo que pensáis. Primer vídeo que grabo de Red Dead Redemption 2 después de mi parón. Ya sabéis que hemos estado unos cuantos días sin subir nada de contenido, debido a que he estado un poco enfermo, he estado en cama, y realmente no ha sido posible, obviamente. Pero aquí estamos para continuar esta magnífica historia que viene a la mano de Rockstar Games. Aquí vemos al bueno de Arthur echándose un sueñito en el campamento. Vamos, Arthur, hermano, vamos, por favor, vamos allá, vamos allá. Y tenemos cositas por hacer, por un lado, tenemos cositas por hacer, es bastante temprano, la gente todavía está levantándose. Tenemos ahí un marcador de Bill, vamos a ir a ver a Bill, personaje que a mí me gusta mucho, Bill. Es el, el, mirad el pequeño Jack, que mono, mirad el pequeño Jack. Dice que tiene hambre, que está muerto de hambre Jack, que mono es. Personaje que conocemos relativamente con antenación gracias a ese Red Dead Redemption original, donde hace bastante azo de presencia. Digamos que es un poco como el músculo, ¿no?, de, de la banda de... Es, es un poco el músculo de la banda de, de, de Dutch. Y un personaje que es un tío particular. Realmente todos son particulares, pero Bill sobremanera. Sodoma, de vuelta a Gomorra. Sodoma, de vuelta a Gomorra. Oh, es solo una de esas cosas. Es un buen punto, Arthur. Muy buen punto. All right, pues, ¿qué todos los queréis que hacer? Hacer la bancada con nosotros. ¿Vocas realmente piensas que es worth irse de vuelta ahí? Cuatro de nosotros podemos hacer la bancada fácil, pero no estoy diciendo que hay una ley de las que se descanse. ¿Y si es serio? No, solo los chicos de los que están siendo rellenados y presos en acción. ¿Mean? Si vamos a ir rápido y tranquilo, podemos hacerla de bien. Si hay cuatro de nosotros, quiero decir. ¿Y ustedes creen que es worth el riesgo? Es una banca, Arthur. ¿Y? ¿Es la toma de bien? En cuanto a los amigos que he conocido, sí. Es el final de las ventas de la venta. Mucho de dinero y mucho de gente se lea. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta el pan, ¿no? Mucha gente por el medio, mucho movimiento, mucha pasta. Mola. Tiene buena pinta y necesitamos pasta. Hombre, Strauss. Ese hombre, el hijo, Thomas Downs, parece que está muerto. ¿Merto? Bueno, no pareció muy bien. Sua esposa. Creo que tiene una esposa y adulta. Ella va a tomar la venta, por supuesto. Por supuesto. Entonces, puedes ir a la venta y recortar. Nosotros le damos mucho dinero. Bueno. Mola. Vamos a robarnos un banco. ¿Qué plan, ahora? Oh, bueno, vamos a enviar a Karen en adelante como un distracción. Y luego vamos a ir a ir después. Justo un pequeño banco y un pequeño ciudadano. No hay nada tan grande en la forma de seguridad. No hay nada tan grande en la forma de seguridad. Solo tenemos que llevarte a ti como una política de insurgencia. Sí, eso suena bien. Siempre suena siempre... No, no va a haber problema. Va a ser algo sencillo. Siempre. Y al final siempre se lía pardísima. Y cuando le digo pardísima es que se lía pardísima. Vale, vamos a llevar... Vamos a llevar... Yo, mirad, era muy fan del Springfield. Y sigo siendo muy fan del Springfield. Pero no sé por qué me gusta más el Rolling Black. Me gusta bastante más. Me gusta bastante, bastante más. Vale. Tengo que realizar el mantenimiento más que otra arma. Vamos a limpiarla. Vale, perfecta. Está maravillosa. Vamos, vámonos. Vamos a ir, Arthur. Solo siga con nosotros. Arthur, por favor. Vamos a seguirlos. Como estabas diciendo antes. Es que hace bastante tiempo que nos limpiamos. Eso no es bueno. No es bueno. Hay que tener las armas siempre... ...presentes. Siempre hay que tenerlas en condiciones. Y más además en una situación con esta. ¿Sabes? Sé que no es el momento más indicado. Pero bueno, mejor ahora que nunca. ¿O no? Pues eso. Ya está. Todo limpio. Maravilloso. ¿Visteis que bien? Pues hala. Vale, Bill está ya hasta el moño de nosotros. Bill está hasta el moño de nosotros. ¿Cómo vamos? Bien. Yo creo que así vamos bien. Vamos a también, por si acaso... Vamos a tomarnos esto. Vamos a entrar, bien. Vamos a enviar a Miss Jones a ir a la banca. Yo no soy un gran indígena. Les diré a los chicos cómo se ha hecho. ¿Qué piensas de mi hija? No lo sé. Me parece que siempre me gusta la pequeña chica. Pero nadie juega a un harlot como yo. Esto debería funcionar. Una vez que se hagan distraído, vamos a entrar. Cuando estaba escuadiendo el lugar el otro día, solo había un par de guardias. Nosotros trabajamos con ellos y todos los clientes que se sienten bromeos. Y tú siempre piensas a ti como el chico de Volta, ¿verdad, Arthur? Ahora entiendo por qué me trae. Hey, yo más que voy a hacer. No, lo mejor que lo hago. Oh, ¿y tú te dirías que también he estado preparando algunos negocios con esos chicoes? ¿Qué? No. ¿Qué tipo de negocios? ¿Ves? No te das cuenta, Morgan. Estoy ahí poniendo el trabajo lo mismo que tú. He estado bebiendo con ellos un par de veces ahora. Parece que están buscando alguna seguridad extra. Seguridad. Sí, seguro que están. O sea que vamos a trabajar como seguridad privada. Bueno, solo seas inteligente. Tengo mucha ironía en ese fuego ahora mismo. Sí, sé, Morgan. ¿Qué opinas de esto, Lenny? ¿Qué opinas de esto, Lenny? Bueno, a primera vez pensé que era una mala idea. Pero luego pensé que... ...los todos los de vosotros piensan mucho más de lo largo. Seguramente lo han pasado recientemente. O sea, ¿qué tal no? ¡Rollad conmigo! Solo le dije que necesitábamos a ti conmigo. Aprende la confianza, Kip. A ver, Bill, ¿volvemos a Valentine? No me crees que me llevó a mi volver a Valentine. No me digas que no me hagas que te dejara la banca. No, realmente. Trabajar en la ciudad y no te apacar la banca? Eso es muy malo. Creo que nos llevamos un poco más allá de trabajar. Nos robamos el lugar para ayudarme. ¿Tú lo hiciste, Morgan? No me. Yo jugué conmigo ahí. Unos de los disparos. Llejamos con algunos de los Driscollos. Bueno, hombre, tampoco pasa nada A ver Hombre, fue un show ¿Recordáis lo de la dinamita con el tren? Vamos a ver sobre eso, una vez que las cosas se van a ir Así, pensando en esto Se robó el tren de Cornwall Se robó un montón de sus hombres en Valentín Se robó su escala, coche ¿Esto es solo que te vayas a ti ahora? Y ahora, vamos a volver a el único lugar que él sabía dónde nos encontrará A mí me parece un poco arriesgado Básicamente están pensando que después de este jaleo Pues la cosa va a estar un poco más tranquila Pero no tengo que ir muy claro En el cránero las pasamos canutas, tío Madre mía En el cránero nos pasó de todo, macho Tenemos que darnos prisa, Bill Eso es pero, serio Eso es pero, de verdad Vamos ahora, estamos aquí Es muy bonito el percherón que lleva Bill, tío Me gusta mucho con ese color Es muy bonito, tío Bueno, también es que está un poco guarrete el caballo, el pobre Pero es muy bonito ese marrón Me gusta, me gusta Muy bonito Cómo se muevan las colas de los caballos, tío Bueno, pues de nuevo un Valentine Ya verás que marrón, eh Nunca sale nada bien Porque siempre Siempre No sale bien No sale bien Pero Nunca sale como el plan Hombre, esa es la gracia, supongo Claro, encima la gente Estoy seguro que se acuerda de nosotros Después de la que montamos aquí ¿Recordáis? La que montamos aquí en el salón Montamos una que parecía en cuatro, macho Vale No sé, no sé cómo Sinceramente no sé cómo Ahora mismo no me abre el inventario de armas Vale, me vale Sí, con la repetidora Me quita el rifle, tío Qué curioso Con la repetidora Y con... Sí Creo que vamos Estudio ¿Eh? Voy a la trabajo Claro No creo que vamos, sí La llevamos en la mano por si acaso Félix Tranquilo, tranquilo, tranquilo Arthur, no la liemos, no la liemos Chica desvalida Yo voto por chica desvalida Chica desvalida Me gustaría ver a la chica desvalida Nuestra Así que incluso tú Ellos desea salvarba las mujeres fallidas ¿Eh, Arthur? Te muestra mi corazón Me gusta ¿Te van deamente? Si estás listo, vas a ir. Buenas noches, señoras y señores. ¡Tengo esto! ¡Va a montarse una aquí, tío! ¡Va a montarse una aquí, tío! ¡Ok! ¿Vamos a ir? ¡Ah, espera! ¡Espera hasta que se ha caído! ¡Pff! No sé cómo va a salir esto, tío. ¡Va a montarse una aquí, tío! ¡Esto es una roba! ¡Nos no se mueve! ¡No te mueve! ¡No te mueve! ¡No te mueve! ¡No te mueve! ¡Aquí! ¡Unclar la puerta! ¡No te mueve! ¡Ok! ¡La puerta está deslizada! ¡Ven, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué piensas que estamos aquí?! ¡Ven! 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 ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y al asistir! ¡Esta huerto chica tiene que hacer un momento! ¡Ven! 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 ¡Abre la puta puerta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ostras, tío! Me estás poniendo muy nervioso. Tío, te voy a pegar un tiro en una pierna. ¡Como no corras! Este me está vacilando. Gracias, hermano. Vale, eh... No sé cómo se abren. Vale, pero tú debes ser rápido. ¡Cállate la mierda y quédate! ¡Vale, a medida que va rotando el día, la animación de giro será más lenta, aunque estés en el número correcto. ¡Vale, a medida que va a pasar! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No sé. No mucho. ¡Hace mucho tiempo! Vale, creo que está por el 50. Lo intento, tío. 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 ¡Cállate la mierda y quédate donde estás! El otro creo que está por el cero. ¡Bill! ¿Cómo se va ahí? ¡Estamos ahí! Un par de minutos más. El otro está por el 60. Bien, estaba claro. Vamos. ¡Fua, tío! Estamos cogiendo mogollón de pasta. Vale, lo otro creo que está por el 10. Está por el 50. Bien. Vamos, vamos, vamos. Uf, tío. Estamos pegando el palo súper duro, chaval. ¡Cantía de pasta, tío! ¡Esto es otro! ¡Esto está cerrado! ¡Esto parece bien! ¿Cuánto tiempo? ¡Nos de ahí! ¡Nos de ahí! ¿Crees que eso es suficiente ahora? Quizás. No es suficiente. ¡Bueno! ¡Estoy listo para salir de aquí cuando estés! Está por el 40 y pico. Vamos, vamos, vamos. Que se nos está dando genial el tema de pegar el palo aquí. ¡Venga! Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! ¡Qué cantidad de pasta, tío! Me estoy poniendo hasta tensísimo. Primera. Segunda. Tercera. ¡Uf! ¡Fantástico! ¡Ostras, tío! ¡Qué montón de pasta, chaval! Y eso se puede coger. Hay cosas por ahí que me están poniendo súper nervioso. Creo que se van a poder coger y no se pueden coger. Vamos. Creo... Creo que estamos bien. Vamos, voy a llevar el camino. Vamos. Todos, quédate tranquilo. Vamos. Todos los que cuentan a 100 y mantengan tu boca abierta. ¿Me entiendes? Me. Veo todo muy tranquilo. Demasiado tranquilo, diría. Demasiado tranquilo, no sé yo, tío. No puede ser tan fácil. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Yee-ha! ¡Yee-ha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No! Yo no veo a nadie. ¡Ahora viene por la derecha! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Venga ya! ¿En serio? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Está súper cerca, en serio! ¡Mirate! ¡Buenísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Viene alguno por delante! ¡Veis él en el marcador! ¡Tiene más que viene! ¡Buenísima! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, que va bien la cosa! ¡Vienen más por delante, eh! ¡Veis ese marcador! ¡Veis ese marcador en rojo! Es como una especie de zona delante. Pues eso, ahí está, justamente delante. Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Viene por ahí. ¿Lo veis? ¿De qué le acabamos de volar el sombrero, tío? Les volamos el sombrero. Vamos, vamos, vamos. Vale, no veo a nadie más por ahí, eh. ¡Hija! ¡Enorme! Vale, creo que nos hemos perdido. Gracias, señorita. Eso fue estúpido y peligroso. Gracias, Bill. ¡Cantía de pasta, tío! ¡Cantía de pasta, tío! No veo el problema. Y eso es el problema. ¿Vale? ¡Esto es un buen tomo! ¡Esto debería ser feliz! ¡Cantía de pasta, tío! ¡Cantía de pasta, tío! ¡Esto debería ser feliz! ¡Esto debería ser feliz! ¡Cantía de pasta, tío! ¿Cuánto nos llamamos nosotros? ¡Esto es Downs! ¿Hola? ¿No me dices mi pasta? Bueno, supongo que a lo mejor tengamos que escapar, en cierta manera, o llegar al punto, ¿no? Para a lo mejor tranquilizarnos un poco. ¡Vamos! Supongo. Vamos a ver. La cantidad de dinero era... Movida debían ser como 20, 25.000 pavos, algo así. Mucha pasta. Ya sabéis que una parte de la pasta va para la banda. Que Dutch guarda en algún sitio que nadie sabe, solo él. Y nosotros nos llevamos una parte. Un poco de pasta nos vendría mal, además. Tampoco es que vaya mal. Creo que ahora mismo tengo como unas 500 y pico pavos. Además, en objetos de valor tengo como otros 600, 700 que todavía no he gastado. Es decir, yo tengo como unos 1000 y pico pavos, que están muy bien. ¡Hombre! En finales del siglo XIX, en esa cantidad de pasta, está muy bien, ¿sabéis? Madre mía. Casi nada. Es dinero. Mucho dinero. Vale, cuidadito porque tenemos a nuestro querido amigo Agro. Agro. Un poco las últimas. Vale. Y ahora tenemos que... ¿Recordáis que habíamos venido...? Mi esposa sabía las reglas cuando tomó el dinero, ahora estoy muy desculpado por la forma que las cosas se quedaron. Pero él tenía una opción. No es culpa de mi de la forma como el mundo está. Él no tenía una opción. Él era bueno y lo hizo bien. No había una opción en eso. Y tú tan bien como mató a él mismo. Y no te confundirte a ti mismo. Tienes una opción. Tú habías como si mató a él era algo que me preocupaba. ¿Tienes que preguntarás sobre la eternidad? Debería. Espero que es muy desculpado y malo, señora Downes. Sin embargo, me siento que he estado vendiendo una tasa falsa. Ahora, por favor. Me dame ese dinero. O sea, tú tienes un ojo malo o menos de respeto. ¿Qué es lo que es, chico? No tengo un ojo malo o menos de respeto. No respeto por la gente. Bueno, tal vez tu madre se terminó morir con tu padre, yo la manté en blanco. En tu nombre. ¿Tienes que pensar en eso, chico? Bueno, tal vez tú lo debes, señor. Y tal vez otros eventos se transparan. Lo mejor te quedes con esos libros, porque marco mis palabras en esto. Vengeance es un juego de idiota. Ah, mrs. Downes. Gracias por tu punctualidad. Es al lado de la diosidad, ¿no? Es al lado de la diosidad, ¿no? Tengo que tomar tu palabra en eso. Buen día. No se nos olvide que Arthur... Arthur en el fondo es un bribón. Es mala persona. Que no se nos olvide, ¿eh? Nuestro personaje... Quiero decir, Arthur en ciertas partes... Pues es un personaje... Entrañable. Es un personaje... No sé si entrañable es la palabra. Pero es un personaje que gusta, ¿no? Tiene buen fondo. Es amigo de sus amigos. Nunca deja a nadie atrás. Pero también hay que olvidar que el tío es un tío peligroso. Es un tío... Es un tío muy complicado, Arthur. Y eso no se nos puede olvidar en ningún momento. Es un criminal. Es un tío que mata por dinero. Es un tío que... También es un tío que tiene sus... En cierta manera sus normas, ¿no? Pero es un tío violento. Es un tío... Es un asesino. Eso es así. Total 20.000 pavos. Parte de la banda 10.000. 2.500 pavos, hombre. Es que estos ya... Están muy bien, amigos. Esto que estamos haciendo aquí ahora mismo está muy bien. Vamos. No hagas cacota, hombre. Mientras te cepillo. No sea el guarrete. Come on, boy. Mira cómo le gusta. Cómo le gusta. Cómo le gusta. Cómo le gusta. Vale, pues 2.500 pavos. Muy bien. 20.000 pavos conseguimos. Eso está estupendo, hombre. Está estupendo y maravilloso. Aquí tenemos una misión con Kieran de pesca. Aquí de momento no tenemos mucho más. ¿Qué le pasa a Dutch? Evening, Arthur. Karen, Bill, Blenny, Arthur. Están haciendo sus trabajos. El resto de nosotros, nos deberíamos agarrar nuestra cabeza en la cadena. Ellos se recuerdan robar el maldito pavos en Valentina. El resto de nosotros, el resto de nosotros, están deslizando. Nunca olvidéis sentiros orgullosos de vuestro trabajo. Es que fue una historia... Fue, joder. Fue un pedazo de golpe por parte de Karen. Quiero decir, la idea. La idea fue una idea brutal. La idea fue una idea brutal y eso es innegable. Bueno, de acuerdo. Aquí tenemos, bueno, tenemos la pesca con Kieran. Que eso vamos a dejarlo. Eso lo vamos a dejar por los directos, que ya sabéis que estamos haciendo directitos. Y tenemos que dirigirnos hacia aquí. Vamos a dirigirnos hacia ahí. Vamos a... Además también tenemos aquí... Vamos a ir al perista. Que quiero hacer... Que tengo una cosita que hablar con él. Eso sí, puede que a lo mejor... Puede que a lo mejor dorm... Dormamos un pelín. ¿Qué os parece si a lo mejor dormimos algo? Sí, vamos a dormir un poco. ¿Por qué no? Además... También podía dejar algo aquí. Madre mía, Karen va súper pedo. Después de... Después de... A ver, Karen. No me... No me agobies, anda. Y vamos a dejar ahí un poco de dinero... Pero estamos esquivando aquí a Karen como podemos. Vale, gracias, Karen. Es que va un poco a little pedo, Karen. Noche, mañana... Vamos a dormir un poco. Vamos hasta la mañana. Que aparezca la luz. La maravillosa luz. Para viajar. Y continuar con las misiones. Que además tenemos una misión de los Grey. ¿Recordáis aquellas dos familias que estaban teniendo problemas? ¿Recordáis? Que el bueno de Dutch nos dijo que fuéramos tanteando a las dos. Dos familias que estaban enfrentadas. Justamente. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Vale. Quería entregar alguna cosilla... Quería entregar alguna cosilla al grupo. O incluso comprar. Puede que compramos... Puede que nos gastemos algo de pasta en comprar alguna mejora. Vamos a ver el libro de cuentas. Vale, tenemos 3000 pavos. Están muy bien. Vale, a ver... ¿Qué tal si rebastecemos? Vale. Bien. Ahí ves cómo cambia el tema. Vamos a mejorar esto. Bien. Vamos a gastarnos la pasta, hombre. Muy bien. Eso me gusta. Vamos a gastarnos la pasta en el grupo. Vale. Y vamos al alojamiento. Sí. Vamos a mejorar el alojamiento para todos. O... Vamos a divertirnos. Sí. Vamos a salir. Tampoco es que sea mucho. O sea, que no hay problema. Ya sabéis que vamos gastando también el dinero del grupo. Para todos. Mejor al resto de tiendas del campamento. Creo que se me lo merece el grupo. También el humor general de los miembros de este. Claro, hombre. Que el resto de la gente funcione. Condiciones, tío. Claro que sí. Muy bien. Vale. Estaría bien tener más espacio para dejar los caballos. Yo creo que el gallinero. Lo cual aumenta la calidad del griso de Pearson. Bien. Un pequeño gallinero. Mira ahí gallinero. Ahí transportable. Con rueditas. Eso es fantástico. Está maravilloso. Está muy bien. Muy bien. De momento vamos a dejarlo así. Prácticamente estamos comprando. Bueno, ya lo tenemos todo comprado. Los carros. Ya está todo. Del alojamiento ya está todo. Nos queda 750 pavos. Es lo que nos cuesta el resto. Que me lo gasto, tío. Llama a tu caballo principal para que vuelva al campamento. Accede con rapidez a los caballos que tengas instabulados. Bien, bien. Me gusta, me gusta. ¿Para qué nos vamos a gastar esto? Pues nos vamos a gastar esto. Porque al final es cosa del grupo. Y nos vamos a gastar todo. Ya está. Una barquita. Y nos... Tenemos todo. Ya está. Pues es maravilloso. ¿Viste? Encima todavía nos quedan mil y pico pavos. Ya está. Lo tenemos todo. Las herramientas. Abarca del campamento. El gallinero. El amarradero de caballos. El alojamiento. La munición. Medicinas. Lo tenemos todo. Mira, vamos a reabastecer aún más la munición. Que no nos deja ahora. Pues ya está. Lo tenemos todo. Hemos mejorado el campamento a tope. No se hace feliz. A mí me hace muy feliz. Eso me hace muy feliz. Vale, pues vamos a... Tenemos que viajar a esta zona. De momento es el único punto que tenemos activo. Ahora mismo. La misión principal. Que es esta. La de los Grey. Vale. Y para eso, perdón. Para eso tenemos que ir hacia Roach. Vamos a ir a Roach. Pero habíamos dicho que... Cierto. Y vamos a ir a ver al... Al perista. O sea que vamos a ir a ver. Vale. Sé que muchos me vais a comentar cosas cada vez como un tono. Con el tema de... Si dejas el botón apretado. Entras directamente en el mapa. Sí, pero ya estoy tan metido en el rollo de entrar aquí. Y de ahora aquí. Que casi me resulta más cómodo. Aunque es cierto que solamente dejas aquí. Dejas aquí. Y entras directamente en el mapa. Pero bueno. Manía, supongo ya. Ahora ya me acostumbré a lo otro. Y ya me parece más... Más... No sé. Me parece más sencillo. Bueno, pues... Ahí, que me muero. Vamos a... Coger a nuestro maravilloso caballo. Vamos a salir del... Estamos llenos de pieles. Tengo la gruta del caballo. Que el pobre hombre ya no me entra. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí vamos a seguir con... Rolling Block. Y Lancaster. ¡Ya! Y ahora vamos a ir al perista. Tengo cositas que vender. Y como tengo cositas que vender... Y además no es que solamente tenga cositas para vender. Es que también tengo pieles de animales legendarios. Que estamos cazando en directo en Facebook. ¿Recordáis que estamos haciendo cositas en Facebook? Con este Red Dead Redemption 2. Lo estamos pasando mogollón de guay. Nos juntamos ahí una gente pues super sana. Hay un ambiente de la leche. O sea que mola un montón. Como siempre digo, tenéis el enlace en la caja de descripción. Si os apetece. Estamos allí pasando... Prácticamente hacemos directos prácticamente a diario. O sea que... Estáis imitadísimos si os apetece. O sea que vamos a tratar de... Crear con el perista. Ya sabes que con las pieles... Bueno, sí. Con las pieles... Más que con las pieles... Con las partes de los animales legendarios. Pues podemos hacer cositas. No puedo usar más el causar problemas en Rhodes. Ya sabes que somos ayudantes del sheriff. Algo muy loco. Sí, algo muy loco. Y ahora... A ver dónde está el perista. El perista está... Aquí. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, amigo? Vender. Bueno, no. Lo primero. Lo primero vamos a crear. Vale. Avalorio... De hasta de ciervo macho. Un hasta de ciervo macho legendario. Vale. Avalorio de corazón de lobo. Y creo que no queda nada. Avalorios... Y talismanes. Vale. Pues ya está. Fantástico. Mira, para el talismane de cuarto de bisonte... Nos hace falta un fragmento de concha de abulón. Un pendiente de plata que tengo dos. Y un cuerno de bisonte. Vale. Vamos a ver un momento el zurrón. Avalorio de corazón de lobo. El jugador puede consumir el doble de alcohol... Antes de sentir los efectos negativos de la embriaguez. Y Avalorio de hasta de ciervo macho. El jugador recibe partes de mejor calidad de los animales despejados. Eso está muy bien. Muy rico. Vender. Vale. ¿Qué puedo vender? Puedo vender... Necesitaba uno. Estampa. No quiero vender las estampas. Vale. Por favor. Quítate cartelito. Cartelito. Quítate. Por favor. Cartelito. No quieres quitar. Ahí está. Vale. A ver. Podemos vender... Tenemos cuatro. Relojes. Bien. Cinco de plata. Bien. Cinco anillos. ¿Qué más tenemos por aquí? Cinco hebillas. All right. Fine. Give it here. Dos danibos de platino. Esto. Bolsa de joyas. Pulsera. Collar. Y tenemos aquí esto. Que estos son 500 pavos. Y esto 50. Es decir, tenemos 550 dólares. Aquí como de... Sabéis. Vamos a dejarlo aquí esto. El lingote este de 500 dólares. Y la esmeralda. Vamos a dejarlo aquí porque va a ser como nuestro plan B. ¿De acuerdo? Es ahí como tener un poco ahí de pasta por lo que puedo pasar. Ahora nosotros tenemos casi 2000 pavos. Ya veis que no... Tenemos pasta, saco. Necesitamos más. Vale. Lo que sí vamos a hacer. Vamos a ir al pueblo. Vamos a ir al pueblo. Vamos a ir al carnicero. Porque el carnicero... Ah, mira. Aparecen misiones por ahí. Eso está muy bien. Hay misiones secundarias. Me gusta. A ver. Esto podemos hacerlo... Esto podemos hacerlo en directitos. Amigos. Ahí. Bien. Vale. Pues vamos a ir a... Vamos a ir al carnicero. Porque también tengo cosas que vender. Y vamos a ir a hacer la misión de los Grey. A ver los Grey que tienen. Ay, madre mía. Cuidadito porque podemos liabiliarla aquí, gorda. No, lo siguiente. Que es mucho de entrar aquí a saco. Vale, 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 bonito. Ah, va, para. Vale. Vender, por favor. Vale, quiero vender. Tengo modo bien de porquería aquí, Brainders. Piel de lobo mal estado. Vamos a ir a esta. Piel de lobo en buen estado. La vendemos. Un zorro mal estado. Un buen estado. Las buenas no las vendo, la verdad. Vamos a vender uno de estos. Vamos a vender un gorrión. Tengo un montón de porquería. Conejo. Garra de oso. Serpiente. Pescado, 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 pescado. Esto vamos a venderlo. Un cuerno de bisonte. Corazones de lobo. Madre mía, la cantidad de stories que estoy aquí vendiendo, macho. Y algo más. Sí, vamos a dejarlo así. Una mofeta aquí en perfecto estado. Que realmente no me vale para nada. Pero bueno. Por lo que puedo hacer. ¿Qué pasa, bonito? Estás muerto de hambre. Ahí el perrillo debe ser que está el pobre muerto de hambre. Vale, pues vamos a ver a los Grey. A ver los Grey qué pasa con los Grey. Ya sabéis que Dutch nos dijo. Oye, vete a hablar con ellos. A ver qué... A ver qué puede sacar. A ver si sabéis. A ver si vamos ahí teniendo un poco de... A ver qué ocurre. Vale, como veis van apareciendo más misioncitas. Eso está muy bien. Esas son cosas chulas que vamos a hacer en directo. Y vamos a ver a los Grey. A ver qué podemos sacar de ellos. No sé si podemos sacar mucho. La idea es eso. A ver... Ir a usmear por allí. Y me dicen que están sin casa, colega. ¿Sabéis? Me dicen, me comentan que no... Me dicen que comentan que... Que estás en casa. Cuando tú ves como ya tenés el Sherry, no puedes usar armas. Usa el Sherry. Vale, vale. Caso plomento. Vale. Un poco. Un poco, sí. Vale. Pregunta en Cali Hall para obtener más información sobre los que... Vale, entonces puedo entrar, ¿no? No me vais a pegar. No me vas a pegar 40 tiros, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Que no me pegaras 40 tiros. Propiedad privada yo voy con muy... Con pies de plomo, ¿eh? No me fío de nada. No me fío de nada. A ver, muchacho, tú... Vale, habla con Bo. Bo Grey. Al depósito de leña. Madre mía, el depósito de leña es más grande que mi caso. En manos. Hola. No sé si entrar aquí, que me revienta en la cabeza. Ah, está cerrado. Muy fan de Arthur cuando pega con una puerta. Y rebota. Hola. Aquí está. El camino de amor verdadero, parte 2. All phalanx of mysterious, but strangely helpful Yankees, about the place. ¿Es there? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo solo buscando trabajo. Bueno, buscando algo. No te preocupes, tu secreto seguro conmigo. ¿Qué secreto? Yo tengo secreto de mi propio. ¿Te lo secreto normal? ¿Puede? No me importa. Lo que es, no me importa si te mataste a toda la gente. Y los Braithwaite. No quiero matar a nadie. Lo amo, ¿sabes? ¿A quién? Penelope. Pero es imposible. Lo amo, te has de tener confianza. Es como una especie de Romeo y Julieta. Ella es un Braithwaite. Rumble Gray. Son de Tavish Gray. Néfeo de Lee Gray, el sheriff. Grandson de Olmurdo Gray. Nosos grays han sido loyos a la ciudad y los Braithwaites por tanto tiempo que nadie puede explicarle por qué. Aparte de la loyos y la estupidez. ¿Puedo ser loyos a algún tipo de maldito mientras que ella... Ella es increíble. Ella es como una mujer del futuro. Ella es como mañana. Si mañana se va bien. Bueno, me siento por tu predicación. ¿Puedo ayudarte? No quiero involucrarse. No quiero involucrarse. No quiero involucrarse. Parece insombroso. Puedo pagar. Tengo dinero. Nos grays siempre tenemos dinero. No es mi mente, pero dinero. Bueno, en ese caso... Sé que ella le encanta sentarse en el gazebo, en la edad de la propiedad de Braithwaite. Toma esta letra y este braithwaite, por favor. Vale, andamos de recaderos ahora. Oye, bueno, pues lo que necesiten, ¿sabéis? Vale, cuélate en los terrenos de la mansión. No parece que vaya a haber muy buen rollo. Por lo que nos acaba de comentar este hombre y ese cuélate no parece que vaya a haber muy buen rollo. No parece... Eh, eh, eh. ¿Dónde está...? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás...? ¿Por qué haces lo que te da la gana todo el día? ¡Hala! Ahí, muy bien. Pasando ahí. Fantástico. Bueno. Pues nada. Vamos hacia allá. Ah, por cierto. Eh... Trasteando el otro día, que me acordé... Se... Mmm... No os lo comenté. Hay una opción muy interesante en cuanto a control. Que es de una pulsación. El tema, lo digo sobre todo por el tema del movimiento, sobre todo el correr de Arthur. Ya sabes que para que Arthur corra tenemos que ir a... Es un poco como el caballo. Tenemos que ir apretando. Pero hay una... Hay una opción para Arthur, para correr con una pulsación que es... Das una vez, corre, vuelves a darle, para. Y es súper, súper, súper útil. No tienes que estar ahí quedándole como por ejemplo cuando vas a caballo, ¿no? Que tienes que ir como jalando ahí. Y... No, no, no. En... 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 Con ese control es... Vas con Arthur, tocas un botón... Toca el botón... Y echa a correr. Y vuelves a darle y paras. Entonces no tienes que ir dándole ahí. Es espectacular. Es un montón, millones de pulsaciones. Así os lo digo. Vale. Cuélate, tío. Qué poquito me gusta. Ese cuélame... Ese cuélate... Me ha gustado muy poco. Pero... Nah, ahora mismo no podemos porque estamos en medio de la misión. ¿De acuerdo? Es que tengo miedo que me ponga aquí a pegarme de tiros. Pero bueno, si se ponen a pegarme de tiros, pues habrá que defenderse. Obviamente. Nosotros no vamos aquí a... No vamos aquí a... Vale. Móvete sin hacer ruido para llamar. No toques a los guardias. Vale. Uf, está esto lleno de... Encima con esta niebla, tío. Vale, haremos lo que podamos. Tampoco prometo nada. No prometo nada, amigos. Vale, creo que por ahí hay uno. Vale, sí. Ahí hay uno. No veo ni más por la izquierda. Mirad la música, por favor. Vamos, muévete rápido. Relájate. Móvete. Mirad la música. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Cling, cling. Cling. Vale, creo que hay ahí uno. No, tío. Qué mala suerte, macho. Vale, nos deja un poco atrás. Sí, pasa un poco a nosotros. Tampoco nos pega 40 tiros, ni mucho menos. Más normal. Ah, bueno. Podemos ir por aquí. Mira, si vamos por aquí. Sí, ponemos por aquí. Hay mucho menos tema. Claro, claro, claro. Podemos movernos por esta parte izquierda. Menos mal que nos pegaron 14 tiros, anda. Que sería lo más común. Y lo más normal. Vale, ¿y dónde está? Puede que esté allí. Vale, por aquí ya no veo tanto movimiento. Menos mal que no me pegaron ahora. Que me echaron como si fuera un niño pequeño. Me dijeron, ala, venga, vete. Venga, vete de aquí, anda. Vete de aquí. Porque fue lo que hizo. Yo pensé que me iba a sacar la piba y me iba a meter un escopetazo entre pecho y espalda que me iba a dejar tieso, pero no. Me dijo, ala, venga, anda. Deja de molestar. En plan, niño pequeño. ¿Qué tal, señora? Señorita. ¿Tienes Penelope Braithwaite? Sí, sí, sí. Tengo una carta para ti. Oh. Y... Un beso. Un beso y un beso. Bueno, no nos conocemos. Bueno, no es de mí, es de... De Bo. Oh, él es tan... ¿Es tan agradable? Sí, es un poco tan agradable, pero también tan humana. El resto de nuestras familias están en las edades oscuras. Bueno, no sé, personas de cava, quizás. Bo es diferente. Una chica muy agradable, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. Bueno, ellos toleran a él por el dinero. Pero yo, con mis ideas sobre mi estación, ellos no pueden resistir. Eso parece bastante complicado. No sé mucho qué decir. No, nada más que decir, excepto espero que todos roten. No, no. Bueno, tal vez un poco. Pero aquí, si ves Boa de nuevo, ¿sabes esto a él? Claro. Hala, que nos vamos otra vez de carteros. Uy, uy, uy. Ahora sí que puede ser un problema esto, ¿eh? Vale, vamos a cruzar el agua. El agua. Vamos por allá. Por eso me van por el agua. Vale, a ver, habíamos dicho que por aquí... Cuidadito, por la parte derecha hay poco movimiento, tío. Hay poco movimiento por el lado derecho, habíamos dicho, ¿eh? ¿Recordáis? Vale, lo guay sería... Tomarse un segundo... Vale, por aquí había poco tema. Vale, ahora parece que la cosa está un poco más complicada. Bien, vamos a ver el mapa. Vamos a ser un poco inteligentes. Vale, si voy hacia... ¿Aquí? Si voy de frente a la derecha... En principio no parece que haya mucho movimiento. Eso, ahí pisando la cosecha. Muy bien, Richard. Muy bien, tú en tu línea, majo. Mira, ahí hay uno. Están todos cerca de la casa. Vale, ahí hay uno, tío. No me veas, me cago en tu vida que tienes visión láser, amigo. Cling, 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 cling. Es maravilloso, tío. En serio. Vale, por aquí vamos bien. Vamos bien, vamos bien por aquí. Por medio del algodón. Vamos bien. Ven aquí. Ven aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Qué vago eres, de verdad. Me cago en tu vida. Qué vago eres. Qué vago eres, boy. Venga, que salimos de la zona. Muy bien. Bien. Fantástico. 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 Terminamos la misión. Fantástico. Ay, bien. Eso es tener estilo y el resto es tontería. Vale, pues acabamos lo que es la parte dos, realmente, de esta misión. Ya sabes que las misiones normalmente tienen diferentes partes. En esta ocasión acabamos la segunda. Y la tercera es el camino del amor verdadero, parte tres, en la que tenemos que entregar la carta a Bo Grey. Pero eso lo que haremos, por supuesto, en el próximo capítulo de este maravilloso Red Dead Redemption 2. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Espero de verdad que hayas pasado un buen rato. Yo me lo he pasado genial aquí contigo. O sea que sin más, gracias por estar ahí. Te invito a continuar la historia aquí en el canal. Sin más, like y favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. En comentarios o que queráis. Y nos vemos de nuevo en Red Dead Redemption 2. Un saludo para todos. Cuidaos. Cuidaos. Adiós. Adiós.